Esto es Neumatología, el estudio de la tercera persona de la Santísima Trinidad, su obra y su persona. La verdad fundamental del Espíritu Santo es que Él tiene una personalidad divina, su personalidad lo hace ser Dios. Quédate en este programa y descubre las grandes riquezas que el Espíritu Santo da a todo ser creado. Neumatología, a cargo del Padre Jeff. Bienvenidos. Les saludamos con una gran alegría. Soy la madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Neumatología. Un programa que de verdad nos ha llevado por este caminar de la vida, de la vida en el Espíritu, que es una vida diferente. Todos estamos llamados a tener vida, vida en el Espíritu. La vida que vivimos normalmente, si la vivimos solamente en la carne, en lo que nosotros somos, en lo que nosotros podemos, va a ser una vida quizá buena. Pero nunca vamos a sentir la plenitud del amor de Dios, nunca la plenitud del poder de Dios en nuestras vidas, nunca la plenitud de la alabanza, de la alegría, de la oración, de tantas cosas que el Espíritu Santo quiere dar a nuestra vida. Pero en muchas ocasiones, pues nosotros seguimos con nuestra vida en la carne. ¿Qué quiere decir esto en la carne? Que si nosotros pedimos el Espíritu Santo, vamos a vivir solamente espiritualmente. No. La palabra de Dios se refiere precisamente a la vida en el Espíritu, a la vida siempre guiada por el Espíritu Santo. Siempre dirigida por el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Y la vida en la carne, se refiere a la vida que solamente nuestra vida carnal lo hace el hombre viejo. Si nosotros encontramos en Gálatas, en Gálatas encontramos cada uno de estas, la vida en el Espíritu y la vida en la carne. Y nosotros tenemos una oportunidad, estamos por comenzar este año, estamos ya al comienzo de un año. Y siempre es muy recomendable y casi siempre lo hacemos. Todas las personas al terminar un año, nosotros damos como un, volteamos hacia atrás y decimos, ¿qué fue lo que hice? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer en este año? Y nos llenamos de muchas cosas buenas y muchos propósitos. ¿Quién no conoce los propósitos de Año Nuevo? Todo mundo tenemos propósitos de Año Nuevo. Pero yo creo que hoy es una oportunidad especial. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un año que comienzo y quiero llenarme de propósitos, lo que yo debo de hacer es no solamente un buen propósito, sino un plan de vida. Si yo quiero de verdad crecer, si yo quiero llevar una vida en el Espíritu y cambiar muchísimas cosas que tengo que cambiar, yo tengo que hacer un plan de vida, ungido con el poder del Espíritu Santo, siempre en el poder del Espíritu Santo. Aquí nos habla muy claramente San Pablo de lo que nosotros podemos tener como frutos de la carne y frutos del Espíritu. Dice, ahora bien, las obras de la carne son conocidas, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también el Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A esto precisamente me refiero cuando digo vida en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. Y nosotros sabemos perfectamente que a partir de que el Espíritu Santo viene y nos toma con su poder y su gracia, entonces nosotros empezamos a vivir en el Espíritu. Pero no solamente debemos de tener conciencia de esto. El Espíritu Santo viene sobre nosotros, pero Dios no va, dice muy claramente esta palabra, ¿sí? Dios no va sobre lo humano. Es decir, jamás lo espiritual va a ir sobre lo humano, sobre ti. Dios va a tomar todos los dones, todos los carismas, todo lo que tú tienes en tu vida y los va a perfeccionar. Pero no solamente es decir, ok, ven Espíritu Santo y hazme santo y hazme virtuoso y hazme lleno de bondad, que sí lo puede hacer, pero entonces aquí nosotros pudiéramos decir, aquí nos metemos en un conflicto. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Debo de luchar o no debo de luchar? Para eso nosotros debemos de tener bien claro, como lo ha dicho el Padre Jeff en todas estas clases, que nosotros debemos de entender que hay virtudes infusas, ¿sí? Hay dones, dones infusos, ¿sí? Y también hay virtudes adquiridas. Y si nosotros vemos estas virtudes como dones también, entonces vemos que hay virtudes adquiridas. Y hay dones que nosotros podemos trabajarlos más y más. Refiridos a los dones del Espíritu Santo, esos son infusos, el Espíritu Santo no lo da. Pero entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Sentarlos y cantarle al Espíritu Santo y hacer rosarios al Espíritu Santo y invocarlo, pues es muy bueno. Pero además nosotros debemos de ayudar en nuestra naturaleza al Espíritu Santo, porque la gracia nos supera la naturaleza. La gracia nos supera la naturaleza. Eso es muy cierto. ¿Cómo nosotros podemos, como, qué debemos hacer? O qué es lo que me toca hacer, ¿sí? Poner todo, todo lo que yo tengo de mi parte. Disponerme, disponerme. Disposición para que el Espíritu Santo pueda venir a hacer toda su obra en mí. Y al comenzar este año, cuando nosotros terminamos este año, muchas personas, muchas personas hacen lo que son los propósitos. Y los propósitos van desde que voy a dejar de tomar, voy a dejar de fumar, voy a dejar, voy a ponerme a dieta, voy a dejar esa mala amistad, voy a dejar ese pecado, voy a ser mejor con mis hijos, con mis hijas, voy a ser mejor esposo, mejor esposa. Esos propósitos dependen de la persona, pero qué bueno, qué bueno que se hagan. Y al terminar el año, volteamos siempre hacia atrás y pensamos, creo que no hice gran cosa de esto que me propuse. Sigo con los mismos kilos, sigo con los mismos vicios, y creo que no avancé nada en mis propósitos de año nuevo. Entonces, ¿qué falta? Deseos, sí los hay. Falta perseverancia. Y falta una gran humildad. Y falta, de verdad, una gran, gran disposición para acoger la gracia del Espíritu Santo. Así que, ¿qué vamos a hacer en el comienzo de este año? ¿Cómo vamos a hacer nuestros propósitos? ¿Y cómo debemos nosotros encaminarlos para que se lleven a cabo? Primeramente, debo de estar consciente que el Espíritu Santo está dispuesto, absolutamente dispuesto. Y les pido disculpas porque, para no continuar con el tema que está dando el Padre Jeff, que es continuación de todos sus temas, ¿verdad? Entonces, aquí metemos este pequeño tema, ¿verdad? Pero el Padre continuará con su misma temática. Así que, está muy acorde con lo que estamos viviendo ahorita, que es decir, el año nuevo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos nosotros a, de verdad, a aterrizar esos propósitos? Primero, yo debo de tener una gran, gran humildad. ¿Para qué? Para ver lo que soy, ¿sí? ¿Qué es la humildad? En muchas ocasiones nosotros pensamos que la humildad, pues, es decir a los demás que no sé nada, que no puedo nada, que hay otros muchos, muchos otros mejores que yo, ¿verdad? Y que esa es la humildad. Pero no, no es eso la humildad. La humildad, pudiéramos decir, que es la verdad. Y a veces es disilusionante, ¿sí? Es parte de nuestra vida. A veces las personas o circunstancias, nosotros mismos, pues, no, 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 no dan el kilo. Y a veces nosotros esperamos más de las otras personas o de nosotros mismos. Pero parte de la humildad es conocer a los demás y conocerme a mí mismo. Así que vamos a hablar un poquito de lo que es realmente la humildad. Nosotros esperábamos algo diferente, algo mejor, tanto en nuestras personas como en los demás. Algunas personas esperaban un marido ideal, una esposa ideal, unos hijos bien educados, un amigo incondicional, un socio leal, un proveedor honesto. Pero la vida es una caja de sorpresas y de muchas decepciones. Y cuanto más cercana y querida es la persona más profunda, es la desilusión, ¿sí? Sin embargo, no pocas veces somos nosotros los que nos decepcionamos de nosotros mismos. Y eso es más frecuente. En cualquier instante de la vida nos asalta la certeza de que no somos lo que deberíamos ser, ni lo que queríamos ser, ni lo que profesábamos ser, ni siquiera lo que queríamos ser. La desilusión es el ocaso de una esperanza. El corazón se ve envuelto en una oscuridad espesa y es fácil que se precipite hacia un declive existencial, ¿sí? Entonces, eso es parte de nuestra vida, ¿sí? En muchas ocasiones, las personas que están a nuestro alrededor nos desilusionan y es real. Hay muchas personas que yo he platicado y que dicen, pues yo creí que nuestro matrimonio iba a durar para toda la vida, pero pues él se fue o ella se fue o se terminó. Y existe una gran desilusión en nuestro corazón, ¿sí? Y bueno, pues hay que cargar con ella y hay que vivir con ella, hay que superarla y hay que seguir adelante. Pero cuando nosotros nos desilusionamos de nosotros mismos, pues ahí está una oportunidad, una oportunidad para hacer un alto, ¿sí? Y para empezar desde allí una nueva vida, un nuevo caminar, algo, algo nuevo en nuestro ser, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego a una desilusión en mi vida, hay que hacer un alto. La verdadera humildad no es decir, qué bárbaro soy, lo peor, no puedo nada, soy un fracaso, no tengo ánimos, no tengo éxito, todo lo he hecho a perder, las relaciones, lo que me pone en mis manos. Eso no es humildad, ¿verdad? La humildad comienza precisamente en conocernos, en aceptarnos y en trabajar, ¿sí? Vamos a continuar con este mismo tema después de esta pausa. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Bien, bien, Santo Espíritu. Uno, dos, tres, cincuenta. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Colonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Tres cincuenta pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. Uno, dos, tres, cincuenta. Es Navidad, tiempo de luz y de compromiso. Por eso, Coinonia Radio eleva sus oraciones a Jesús, el Salvador, por ti y tus necesidades. Son las doce horas, dieciséis minutos. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruaj, en hebreo. Numa, en griego. Que significan viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Viene, viene, Santo Espíritu. Seguimos con este tema que se llama humildad. Y para de verdad tener una verdadera humildad, hay que tener una valentía. Es decir, un acto de valentía, ¿sí? Para nosotros ir hacia lo que somos. Aceptarse es confrontarse con la propia realidad, sin maquillajes ni retoques. Exige sincera humildad y valentía. El proceso puede ser difícil y doloroso. Muchos prefieren la evasión. No muchos. La mayoría de todos preferimos la evasión. Y en muchas ocasiones llegamos a mentir a tal grado, a tal grado que hasta nosotros nos creemos lo que estamos mintiendo. La faceta que estamos dando hacia los demás, ¿sí? La cara que nosotros estamos dando a los demás, en ocasiones llega a ser tan, tan real aún para nosotros. Y solamente es eso. Entonces, tenemos que darnos cuenta de quiénes somos, con una sincera, sincera humildad y valentía. Pero tenemos que aceptarnos hasta por salud mental. Lo contrario es caminar en la ilusión, con el riesgo de encontrarnos quizá más pronto que tarde con una tragedia personal, matrimonial o familiar entre las manos. Aceptarse es un acto de madurez. La misma vida, con sus retos y vicisitudes, va revelando nuestras fuerzas y capacidades, y también nuestros límites. Eso es parte de comenzar a conocernos. Y eso es un camino de humildad, ¿sí? Revelar esa introspección, ese revisarnos, nos va revelando nuestras fuerzas, capacidades, pero también nuestros límites. Eso es ya empezar a conocernos. La vida es una larga lección de humildad. Así nos va haciendo más objetivos y realistas. El realismo y la objetividad son indicadores muy confiables del grado de madurez de una persona. Eso es algo difícil, el realismo y la objetividad. ¿Cuántas veces, sobre todo, nos pasa a las mujeres? No sé, yo creo que también a los hombres. Pero en muchas ocasiones nosotros no somos objetivos, objetivas, ¿sí? Sino que nosotros pensamos, deducimos, no sé, de que tal persona, cual circunstancia, fue por X o cual motivo. Y en muchas ocasiones nos equivocamos. Y nos equivocamos porque cuando nosotros, las mujeres, tratamos de pensar, siempre unimos nuestros pensamientos con el corazón y van unidos con nuestros sentimientos. Entonces, muchas veces perdemos objetividad. Pero no quiere decir que así debamos de ser siempre. Es parte de nosotras. Por eso nosotros, como mujeres, debemos de estar luchando para ser objetivas, siempre, siempre para estar viendo lo que es. Y eso es solamente por gracia del Espíritu Santo. Cuando una persona le pide la ayuda al Espíritu Santo diariamente, el Espíritu empieza a llevarlo por ese camino. Y el camino es primero reconocernos, primero ver quiénes somos. Y eso, en ocasiones, como acabo de decir, va a ser doloroso y difícil. Ahora bien, en este proceso, no todo es doloroso. El camino del autodescubrimiento también está sembrado de sorpresas positivas. De pronto saltan a la luz aptitudes, potencialidades y talentos que estaban ahí, escondidos y latentes, en la espera de una gran oportunidad. Eso, para mí, es una realidad tremenda. Y no solamente en mi vida, en la vida de muchas hermanas discípulas de Jesús que yo he conocido, que cuando llegaron a la comunidad, pues no sabíamos qué dones tenían. Eran a veces tímidas, muy tímidas, a veces muy heridas por la vida. Y no había en ellas algo que nos enseñara cuáles eran sus dones. De pronto el Señor empieza a sanarlas, empieza a levantarlas de donde ellas estén. Y entonces empiezan a florecer esas virtudes, esos dones, esos carismas, esas aptitudes que nunca pensábamos que la hermana iba a tener, aún en mi propia vida. Y eso no sucede a todos, a todos, ¿verdad? De pronto, refiriéndome aquí en lo del radio, radio e internet, pues en muchas ocasiones hermanas o yo misma, o muchos de los que estamos aquí en estos programas, pensábamos que pudiéramos hacerlo. Y que pudiéramos hacerlo continuamente. Algunos lo hacen mucho mejor que yo, por supuesto. Muchos, o todos lo hacen mucho mejor que yo. Pero ya el hecho de estar aquí, y de estar ante un micrófono y una cámara, pues es una aptitud que muchas veces que a lo mejor hace 40 años yo no sabía que tenía. Y sin embargo está llena también ese reconocimiento, esa introspección de grandes, grandes y bonitas sorpresas. De pronto nos damos cuenta que el Espíritu Santo ha hecho muchas cosas, que Dios nos ha dado dones y carismas, y que están ahí en espera de una oportunidad, y eso es muy bonito. Aceptarse es también un acto de justicia para con Dios, que hizo a cada uno la medida de su vocación y misión en la vida. Él no comete errores de diseño. A cada uno le dio lo necesario para realizarse plenamente, y no le dio lo que tal vez podría estorbarle. Aunque fuera en sí algo bueno, es lo que podríamos llamar el don de no ser. Es decir, gracias a Dios que no soy, ¿no soy qué? Gracias a Dios que no soy, pues otra cosa, sino lo que soy, ¿verdad? Bueno, el don de no ser es también un don. Y del don de ser, eso es el más maravilloso don. Y cuando yo lo descubro, también, como dice aquí, es un acto de justicia para Dios. ¿Cómo le puedo agradecer a Dios los dones y virtudes que yo tengo? ¿Cómo se los puedo agradecer si no los conozco? ¿De qué le voy a dar gracias a Dios en este año? ¿Y cómo voy a decirle al Señor, gracias porque me diste estas actitudes, si no las tomo en cuenta? Es un tiempo especial. Es un tiempo de gracia que yo puedo retomar para mí. Es un tiempo de buscar momentos específicos. Ojalá y que nosotros, gracias a Dios, nosotros tenemos un retiro de fin de año y que nos sirve para hacer nuestro proyecto de vida. Es algo sumamente necesario. El proyecto de vida es lo que nosotros pudiéramos llamar a hacer los propósitos, pero ya de una manera mucho más ordenada, ¿verdad? Y ya con, ¿cómo podríamos decir? Pues sí, más, como más, pues eso, la palabra ordenada y ya con puntos claves a crecer y también ya en cuánto tiempo lo vamos a hacer. Entonces, pudiera decirte que ya es un poco más serio esto de solamente hacer un propósito. Yo no estoy diciendo que no sean buenos los propósitos. Habrá personas que tienen una voluntad férrea que los llevan a cabo. Yo los admiro y los alabo, de verdad. Los honro, pero la mayoría de nosotros no lo hacemos. No podemos. No, no. Definitivamente no. Entonces, es un buen momento, ¿sí? Entonces, cuando yo conozco esos dones, pues, de verdad, de verdad, yo tengo que agradecerle a Dios. Aceptarse no significa, como algunos creen, tener una baja autoestima. De hecho, quizá es más peligrosa la alta autoestima. La historia de que no pocos grandes hombres han sido suficientemente, suficientemente leccionadoras sobre las terribles desenlaces de la mecolomanía. Creerse más de lo que es, ¿sí? Por ello, la sabiduría latina alerta la corrupción de los mejores y los que tienen portales es lo peor. Bueno, es decir, aceptarse, aquí en otras palabras, en otras palabras, ¿sí? Dice, en otras palabras, podríamos citar a Tomás de Kempis, ¿sí? No eres más porque te alaben, ni eres menos porque te desprecien. Lo que eres a los ojos de Dios, eso eres. Nada más. Lo que eres a los ojos de Dios, eso eres, ¿sí? Así que creerse más de lo que somos tampoco viene de Dios, ¿verdad? O creerse menos de lo que somos tampoco viene de Dios. Ante Dios, lo que somos, eso somos, no somos más, ¿sí? Entonces, aceptarse es tener una autoestima realista. Hay que huir de los extremos. No es un equilibrio fácil, y menos cuando damos tanta importancia a lo que dicen o podrían decir los demás de nosotros, ¿sí? Esta frase está bellísima, Tomás de Kempis. Aquellos que han leído a Tomás de Kempis, pues van a ver, van a reconocer esta frase. No eres más porque te alaben, ni eres menos porque te desprecien. Lo que eres a los ojos de Dios, eso eres. La autoestima de verdad consiste en reconocer, valorar y apreciar lo que somos con objetividad y gratitud, ni más ni menos. En este punto, la autoestima se funde con la humildad, porque la humildad es la verdad, ¿sí? Entonces, la humildad es la verdad. Y para poder yo comenzar, todos los años se comienza, todos los días se comienza, cada mañana se puede comenzar, cada Navidad se puede comenzar, cada mes se puede comenzar, cada ocho días se puede comenzar, es decir, siempre debemos de estar comenzando. Y para comenzar a hacer un cambio en mi vida, para comenzar de verdad a tener al Espíritu Santo que me guíe y de verdad ser una persona que esté totalmente, totalmente sujeta al Espíritu Santo, humildemente obediente al Espíritu Santo, entonces yo debo de comenzar conociéndome, siempre con la ayuda y la gracia de Dios. Es muy difícil que yo me pueda conocer objetivamente si no es por la gracia de Dios. Y si yo me empiezo a conocer objetivamente sin la gracia de Dios, quizá me voy a asustar, no me va a gustar nada lo que voy a ver o que voy a conocer, o peor de todo, voy a mentirme a mí mismo, voy a mentirme a mí misma, ¿verdad? Así que necesitamos siempre la ayuda del Espíritu Santo. Así que en este año, pues, es ya comenzar, comenzar, decirle Espíritu Santo, estoy a tiempo para que el comienzo de este año esté lleno, lleno de tu presencia, que seas tú mi guía, para que esos buenos propósitos de verdad se plasmen en un verdadero plan de vida. Vamos a otra pausa y enseguida regresamos en su programa Neumatología. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Bien, bien, Santo Espíritu. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo. Numa, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Bien, bien, Santo Espíritu. Seguimos en su programa Neumatología y este es un programa especial desde el punto de vista que no estamos llevando la serie de temas que está dando el Padre Jeff, sino que es acorde con el Año Nuevo, ¿verdad? Año Nuevo, vida nueva, ¿sí? Año Nuevo, esperanzas nuevas, nueva ilusión. ¿Por qué sí tenemos que hacer un alto antes de que termine el año? Porque en muchas ocasiones vamos caminando y ni siquiera sabemos hacia dónde vamos. En muchas ocasiones estaremos caminando, estaremos trabajando. A mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Yo acabo de estar en Estados Unidos, en Estados Unidos, y muchas de las personas ya estaba a punto de ser nochebuena, nochebuena. Y varias de las personas, gracias a Dios, no mi familia, no fue el caso de mi familia. Pero nos encontramos varias de las personas que estaban, que conocidas, conocidas. En Los Ángeles tuvimos que ir a Los Ángeles por la cena, por la cena, tuvimos que ir a Los Ángeles por la cena. Y precisamente por eso, porque como trabaja todo mundo, pues es más difícil que se ponga a hacer toda la cena. Y entonces yo hice alguna parte, pero sí parte de lo que es muy tradicional en México, los tamales, ¿verdad? El pavo y los tamales, pues no pueden faltar en una cena de Navidad, así que hay que ir por los tamales. Entonces me encontré con varias personas. Y me dio tanta tristeza, porque sus rostros eran tan cansados, tan llenos de sueño. Uno de ellos me dijo, me dijo, yo no voy a hacer nada. Yo ya les dije a mis hijos, yo no voy a hacer nada. Yo vengo muy cansada. Bueno, ella, la persona, la señora, dice, yo estoy muy cansada. Precisamente era la señora que había estado haciendo los tamales para todas las personas. Dice, yo no voy a hacer nada de cena. No vamos a hacer cena. Vamos a repartir los, abrir los regalos y es todo lo que vamos a hacer. Luego me encuentro con otra persona. Dice, acabo yo de llegar de trabajar. Trabajé toda la noche. Yo voy a hacer una ensalada. Mi esposo va a hacer eso. Nos vamos a acostar temprano. Dice, ¿por qué no puedo más? Y otra persona también que acaba de llegar de trabajar. Dice, pues no sé qué vamos a hacer ahorita porque pues acabamos de llegar de trabajar. Yo dije, santo Dios, santo Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, verdad? Porque yo no sé si así sea la vida allá, pero la mayoría de las personas, bueno, pues es nochebuena, se pasan la tarde haciendo la cena, en familia, ya con los cantos, al menos, pues eso es en mi casa. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de hacer eso, de poner la mesa, de preparar todos los regalos a última hora, estar envolviendo, todo eso. Pero estar trabajando y llegar a tu casa, una casa fría quizás, una casa donde no hay una mesa puesta, una casa donde llegas todo cansado, toda cansada, y no tienes ánimo para hacer cenar, pues es creíble y por supuesto que pues se disculpan a las personas. ¿Por qué? Porque tienen razón, están cansadas. Pero hacia donde yo voy es esto. Solamente es trabajar y vivir. Vivir para trabajar, trabajar para vivir, comer para trabajar, trabajar para comer, ¿verdad? Y los gustos que te das, te compras esto, luego ya no te gusta, te compras los demás. Y bueno, vas viviendo así, hasta que un día la muerte te sorprende y se acabó. ¿Qué clase de vida es esa? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida y en mi vida? ¿Qué caminar es ese diario, caminar simplemente viviendo por vivir, verdad? No, debemos de hacer un alto en nuestra vida. Este es un tiempo especial. Me llama mucho la atención que las cosas importantes, como celebrar el nacimiento del Señor, ya no se le dé tanta importancia. Lo platicábamos, mi hermana y yo, precisamente de que las casas, era una, alguna sencillez tremenda. Dice, llama mucho la atención este año. No sé qué nos pasa. Dice, yo misma no tenía ganas de arreglar la casa. Yo misma no tenía ganas de poner el árbol. Sin embargo, yo dije, no, por mis hijos yo lo voy a poner. Yo lo voy a poner. Y me puse y arreglé la casa, y arreglé afuera. Pusimos las luces y todo eso. Dice, pero yo misma no veía a mis vecinos y nadie. Dice, antes, el año pasado, simplemente estábamos como compitiendo. Ponía una, una arregla un vecino, y a la noche siguiente lo tenía otro vecino. Y así, muy bonito. Y yo llego y pongo el nacimiento. Y bueno, gracias a Dios que a mí me da una gran alegría poner los nacimientos. Me encanta poner nacimientos. Sí, me encanta pensar cómo lo voy a hacer este año diferente y todo. Pero comentábamos que así está la situación. Yo digo, ¿hacia dónde vamos? Pero no tiene que ser así. Que el ambiente me vaya llevando, me vaya llevando, sí, que el mundo, que todo lo que se está viviendo a mi alrededor, me vaya envolviendo y me vaya llevando hacia donde él quiere. Yo debo de salir de ese ambiente. Yo debo de hacer un alto y decir, ¿hacia dónde voy? ¿A vivir solamente así? ¿Así? ¿A vivir para trabajar, trabajar para vivir y punto? Y decir, ¿y qué hago? ¿Cómo me salgo de todo esto? No, no es tanto que dejes de trabajar. No es tanto que dejes de vivir así. No es tanto. Es que busques los momentos y que los hagas. Y que los hagas los momentos con tu familia. Y que hagas los momentos en tu vida. Yo conozco de muchas personas que son muy trabajadores y que se la viva trabajando. Más sin embargo, tiene una vida de Dios tremenda. ¿Y de dónde sacan tiempo? ¿Y de dónde sacan la manera? ¿Y de dónde sacan esto? Tú puedes decir, pues es que ellos tienen tiempo. Son los religiosos. Las religiosas, pues te voy a decir una cosa. En muchas ocasiones, ni siquiera nosotros lo podemos hacer. Más sin embargo, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo para este tiempo. Lo fue para todas las generaciones pasadas y lo va a hacer para el otro tiempo. El Espíritu Santo es el mismo. Y exactamente sucede que el Espíritu Santo te va a dar y nos va a dar los dones, los carismas, las aptitudes, todo lo que nosotros necesitamos para vivir esta vida. Así que hagamos un alto en nuestra vida y tomemos conciencia que mucho de lo que estamos viviendo nos está llevando a la muerte. Y no estoy hablando de una muerte física. Estoy hablando de una muerte de valores. Estoy hablando de una muerte de tradiciones. Estoy hablando de una muerte de tantas cosas buenas que nosotros tenemos y que todo el ser humano debe tener. Háblese nosotros los mexicanos, los Estados Unidos, los que sean, como sean. Nosotros debemos de seguir con esos valores fuertemente, fuertemente. Díganme, esas personas que yo conocí, que llegaban cansadas, van a tener tiempo de rezar, van a tener tiempo de pedir posada, van a tener tiempo de todo eso, van a hacerlo. Pues yo creo que no, ¿verdad? Yo sé que en muchas ocasiones no podemos nosotros ir en contra de, pues, de todo ese sistema que nos pone a trabajar el día 24. A lo mejor no podemos ir en contra. Bueno, pero si el día 25 me lo van a dar, bueno, pues el día 25 yo celebro la Navidad. Pues sería una buena opción. Si el día 25 ya estoy descansado, pues entonces hacemos una comida muy especial y en ese momento abrimos nosotros los regalos. No sé, buscar la manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la muerte está aquí y no solamente hablo de la muerte física, ¿sí? Sino que nosotros, a mí me gusta mucho en la encíclica precisamente de Dominum et Vivificante de Juan Pablo II, que nos habla precisamente del Espíritu Santo, dice él, él, nos invita a invocar el Espíritu Santo que da la vida para poder enfrentar los signos de muerte y las tentaciones de muerte que hay en el mundo actual. Y vamos a ver que hay variadas maneras de elegir la muerte. Los excesos, la venganza, la melancolía, el encierro, evadirse con la televisión, con el internet y muchas formas más. Entonces, nosotros tenemos que revisar primero estas, no lo estoy diciendo yo, lo dice el Papa Juan Pablo II en su encíclica. Y vuelvo a repetir para que veamos que esto tiene un peso tremendo. Es en la encíclica del Espíritu Santo que habla del Espíritu Santo Dominum et Vivificante, ¿sí? De Juan Pablo II. Sí, así que, ¿qué es la clase de muerte que yo he elegido? Bueno, ay, no, yo no elegí la muerte, yo estoy vivo y quiero seguir viviendo, de verdad. Pero a lo mejor tenemos eso, los excesos, los excesos. Excesos, háblese de cualquier exceso. En muchas ocasiones nosotros pensamos, ah, los excesos, pues puede ser en el comer, en el beber y en el placer. No, cualquier cosa. En muchas ocasiones tú te enfermas o yo me enfermo porque tu cuerpo dice, ya, hasta aquí, hasta aquí, ya es todo lo que pude, yo necesito descansar. El exceso de trabajo te va a traer enfermedad, ¿sí? Y hablo en muchas ocasiones porque podemos decir, pues es que, pues ¿de dónde puedo descansar? Y te lo digo por propia experiencia. En muchas ocasiones tú pudieras descansar, pero pierdes el tiempo en otra cosa y no en descansar. ¿Cuántas veces las personas, y eso es algo que se está viviendo, llegan de su trabajo y en vez de descansar se ponen a ver televisión? O en vez de descansar se ponen a ver internet, ¿verdad? Y nosotros decimos, pues es que algo que me distraiga. Sí, pero ya le estás robando tiempo a tu descanso y eso tampoco debe de ser. Y nosotros podemos, aquí precisamente vemos el internet, la televisión. Están haciendo estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, que las personas duermen muy poco. Y duermen muy poco precisamente por eso, porque le están dando tanto tiempo al internet y a la televisión. Y eso es un exceso tremendo, porque en muchas ocasiones decimos, pues no, ¿cuándo descanso? ¿Cómo descanso? No, es que lo que sucede es que yo no me estoy revisando. Y el tiempo que yo pudiera estar descansando, ¿verdad? Lo estoy dedicando al internet, lo estoy dedicando a la televisión. Y eso es algo que yo debo de revisarme para este año y decir, hasta aquí, hasta aquí. Es decir, si yo veo que ya me estoy enviciando totalmente al internet, que ya prefiero estar en lo que tú quieras, chateando, jugando, viendo, navegando, lo que sea. En vez de dedicar ese tiempo que es de mi descanso, entonces es algo muy grave que yo debo de pedirle perdón a Dios y debo de ya cortar con eso. Y que este año que comienza, de verdad, yo diga, es un año ya para darle tiempo a mi descanso. Pero bueno, vamos a otra pausa y seguimos hablando de este año que comienza, cómo podemos cambiar muchas cosas. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Bien, bien, Santo Espíritu. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo. Numa, en griego. Que significan viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Bien, bien, Santo Espíritu. Estamos de regreso en su programa Neumatología y estamos viendo la manera como yo debo de vivir, como elijo vivir este año nuevo. Vivir. Eso es una elección primero que yo debo de elegir. Vivir. Vivir. Vivir plenamente mi vida. Vivir plenamente lo que me doy. Yo, hace un momento, yo estaba orando y yo sentía que el Señor me decía, vive, vive con plenitud lo que yo te doy. Vive con plenitud, mi amor. Vive con plenitud lo que yo te permito experimentar. Vívelo. Y eso es precisamente lo que estamos llamados nosotros en este año a vivir. A vivir lo que Dios nos da. Porque Dios nos lo regala. Así, ya estamos, vimos antes de irnos al, antes de irnos a corte, vimos cómo hay variadas maneras de elegir la muerte. Ya vimos los excesos, los excesos. Y bueno, en muchas ocasiones los excesos llegan a ser para nosotros ídolos. Ídolos. Ídolos que toman el lugar de Dios. Toman el lugar de la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Y yo voy a empezar a revisarme. Si estos excesos me están quitando lo que es la vida para mí, que es el descanso. ¿Sí? Las relaciones con mi familia. Las relaciones con los quienes me rodean. ¿Cuántas personas no se meten y se meten totalmente en internet? Y se aíslan de sus padres, de sus hermanos, de sus hijos, de sus amigos. Se aíslan totalmente. Entonces, yo debo de decir, esto no me está llevando a la vida. A la vida familiar o a la vida de amistad. ¿Sí? También podemos nosotros elegir otra manera de morir. La venganza. Sí. La venganza es una manera de morir poco a poco. ¿Sí? Si yo lleno mi corazón de deseos de vengarme, me estoy muriendo poco a poco. ¿Sí? Y el cáncer del odio y resentimiento de los celos va a estar llegando a mi corazón. Lo va a estar poniendo negro y va a traer la muerte a mi vida. La melancolía, también la tristeza, es una manera de morir. Y nosotros podemos decir, ¿y cómo la quito de mi vida? ¿Cómo quito esta melancolía de mi vida? Bueno, pues estamos hablando de neumatología. Estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando que Dios quiere vernos felices y nos quiere ver alegres. ¿Sí? Y que si esa tristeza y esa melancolía, esa depresión no es física, entonces tenemos una gran ayuda. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ayudarnos. Si es física, pues tenemos que ir con el médico. Eso es obvio. Eso es por supuesto. Si es física, tenemos que acudir con el médico y buscar apoyo. ¿Sí? Otra de las maneras de elegir la muerte es el encierro. ¿Sí? Evadirse con la televisión, el internet y muchas formas más. Ya lo habíamos dicho. Sería muy bueno preguntarme al comenzar en este año, ¿qué formas de muerte se han ido metiendo en mi vida? ¿Qué esclavitudes me han ido ahogando y no me permiten sentirme realmente alegre, feliz y vivo? ¿Qué esclavitudes? Aquello de lo que ya no puedo vivir y que le quita tiempo, tanto a mi vida espiritual, bueno, principalmente a mi vida familiar, a mi vida de amistad con los demás, es terrible ver una persona que está en la mesa con otras personas y esta persona está con el internet en su teléfono. Es terrible que tú quieres platicar con alguien y está en el teléfono, ¿verdad? Entonces, si esto, si esta esclavitud no me permite realmente tener una vida de familia, una vida de amistad y una vida en mi trabajo, ¿cuántas cosas, cuántas pérdidas de tiempo en los trabajos, en los trabajos por estar precisamente en el internet? ¿Cuánto dejamos de hacer? ¿Cuánto nosotros perdemos por estar en internet? Entonces, en un momento de oración, yo tengo que rogar al Espíritu Santo que entre esos sectores oscuros de mi vida, esos sectores enfermos de mi existencia y entregar esos lugares de mi ser y de mi vida cotidiana y que, y de verdad, Él venga a librarme para siempre de esos falsos dioses que no me dan la vida, sino que me la consumen inútilmente. Esos falsos dioses no me dan la vida y sí me la consumen inútilmente, ¿sí? Así que, haciendo un poquito el recuento de lo que hemos visto, tenemos que hacer un alto en mi vida, en nuestra vida, humildemente, ¿verdad? Hacer una introspección que no es solamente un momento, que no es solamente una hora. Ah, voy a hacer una introspección a mi vida, ¿sí? Voy a dar 15 minutos para hacer esta introspección. No, es una manera de vivir. Cada noche nosotros debemos de revisarnos. Cada noche nosotros debemos de hacer como un examen de conciencia, ¿sí? Y decir, ¿cómo viví mi vida? ¿Cómo viví este día? ¿Cuánto amé a Dios? ¿Cuánto me amó Dios? Porque eso es bien importante, que yo no solamente diga, ¡Ay, cuánto pequé! ¡Eh, cuántos pecados hice este día! ¿Cuántos pecados tengo? ¡Ah, cuántas cosas malas hice! Sino también, ¿cuántas buenas, cuántas cosas buenas hice? ¿Y cuánto me amó Dios en este día? ¡Ay, en este día me amó Dios con una hermosa puesta de sol! ¡Ah, este día me amó Dios con una muestra de cariño de alguien! ¡Ah, este día me amó Dios con una llamada! De alguien que hace mucho que no escuchaba y hoy me llamó. Hoy me amó Dios con un regalo, con una buena comida, con una buena copa de vino. Hoy me amó Dios con algún detalle. Hoy me amó Dios así. Y yo creo que nosotros tenemos que también darle gracias a Dios por todo eso. Entonces comienzo por hacer una introspección que debe de hacerse muy seguido, ¿sí? Pero que en este año que comienza es muy conveniente que yo lo haga, ¿sí? Y entonces revisarme, revisarme, invocar al Espíritu Santo y decir cuántas formas de muerte yo he dejado entrar en mi vida y tener la conciencia de que ellas están ahí y al comenzar este año decir, se acabaron, se acabaron. Esos falsos dioses no me dan la vida porque yo cuando de verdad elijo estas cosas, los excesos, y vuelvo a repetir, no solamente en el comer, en el beber, en el dormir también puede ser, sino también en el trabajo. Puede ser también en el internet, puede ser también en los juegos de internet, en el chateo, en cualquier cosa que sea un exceso en mi vida me trae la muerte. No se diga también en el comer y en el beber, por supuesto que ahí va implícito eso, ¿verdad? ¿Cuántas personas en los últimos días, día de Navidad y Año Nuevo solamente es beber y beber y beber y beber y emborracharse? Esos excesos es terrible, ¿sí? Entonces, pues yo debo de ver cuáles muertes, cuáles maneras de morir entrado. Y esos, y tener en cuenta que me consumen inútilmente. Hablábamos también del cansancio. En muchas ocasiones, vuelvo a repetir, porque es sumamente importante que yo me dé cuenta, es que no tengo tiempo de descansar, se los digo por propia experiencia. Entonces, cuando veo, digo, no, sí tengo tiempo. Si yo lo tengo en mi vida como una prioridad, sí tengo tiempo, pero tengo que dejar. Y te lo digo a ti también, joven o quien me esté escuchando, tienes que dejar en internet por un tiempo. No me refiero a que ya lo dejes, pero si eso te está evitando descansar, déjalo, tienes que dejarlo. Es un falso Dios. ¿Se oye fuerte? Hay esos grados, por supuesto. Todos los ídolos, todo aquello que me lleva al exceso es un falso Dios que no me da la vida y me va a consumir inútilmente. ¿Qué me trae? Sí, los juegos de internet. ¿Qué me traen? Cansancio, porque no me dejan descansar lo que yo debo de descansar. Me traen soledad, porque me van, sí, me van excluyendo de mis amigos, de mi familia. ¿Qué me trae la melancolía? ¿Qué me trae los deseos de venganza? ¿Qué me trae la tristeza? ¿Qué me trae la depresión? Todo eso me trae una muerte lenta, lenta, muy lenta, ¿sí? Así que es el tiempo de nosotros decir, ven Espíritu Santo, hoy quiero entregarte todo para vivir con plena libertad interior, sin aferrarme a nada, sin apegos que me esclavicen. Muchas veces me hago esclavo de tantas cosas y no soy capaz de renunciar a ellas. Así me lleno de tristezas e insatisfacciones. Ven Espíritu Santo, toca mi corazón y regálame un santo desprendimiento. Para que no pierda la paz cuando no logro conseguir algo y para que no me angustie cuando algo se acaba. Quiero caminar liviano, sin tanto peso en mis hombros. Quiero respirar libre, sin estar atado a tantas cosas y personas. Quítame esos apegos, Espíritu de libertad, para que pueda caminar alegre y sereno. Espíritu Santo, tú eres un Dios infinito. Todo, todo tú eres bondad. Mírame interior, ven, ven a quitarme ese egoísmo, esas impaciencias, esos rechazos. Regálame el don de la paciencia. Regálame el don, el don del amor. Regálame el don de saber dejar tantas cosas que me están alejando de ti. Esta es una bellísima oración al Espíritu Santo. Yo te pido que en estos momentos tú le digas al Espíritu Santo, comienza un año. ¿Qué me voy a quitar? ¿Qué apegos de muerte me voy a quitar? ¿Cuáles son mis buenas intenciones? Espero que no se queden en buenas intenciones, sino que haya un proyecto de vida, haya un proyecto real que yo pueda trabajar en él, que yo pueda día con día de este año que comienza, dar un pasito, un pasito hacia la santidad, un pasito hacia la virtud, un pasito hacia crecer más hacia Cristo. Pues les deseamos que este año, de verdad, sea un año lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo guíe cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día de este año que comienza. Guíe tu vida, guíe tu caminar, guíe tu pensar, guíe tu sentir, guíe tu familia, guíe todo lo que eres tú. Pero solamente va a llevarse a cabo si tú se lo pides. Pídele este día, pídele en este año que comienza, que él sea el que vaya dirigiéndote en todo momento. Hemos llegado al final de este programa. Les deseamos todo el bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Feliz año. El programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad, por hoy termina. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes por esta estación. El ser hecho de barro se transforma en un ser viviente, cuando el Creador sopla sobre su nariz aliento de vida. Gracias por tu sintonía y hasta la próxima emisión. No hay una distinción esencial entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, porque solo hay un Espíritu Santo. Un Espíritu Santo.